Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy quiero traerles un oráculo, predicciones, acontecimientos para esta primera semana de julio, que sería desde el día 2 hasta el día 9 para volver a traer de nuevo otro registro a los siguientes días que vienen para este mes de julio, igual que también vamos hacia el futuro. Ya les he dicho que estamos avanzando muchísimo, ya la finalidad de este año 2023 y todavía los acontecimientos que nos faltan por vivir, pues son bastantes, entonces es mejor estar alertos a todos estos avisos que yo les puedo traer a través de estas predicciones de las profecías de Moira Victoria para cada uno de ustedes. Gracias a todas las personas que también nos acompañan y que a la misma vez apoyan nuestro canal. Gracias por sus comentarios, gracias por su gran apoyo y también cariño, que hay muchas personas lindas que tengo acá, que tienen mucho cariño, igual que lo tengo yo para todos, todos ustedes, los que se acercan acá de corazón a nuestro canal y también los que se suscriben, que quieren aprender, que quieren saber, pero que lo hacen así, pues con sentimientos y con el corazón en la mano. Aquí también les quiero decir a todos, para las consultas como Moira Victoria, tienen que visitar nuestra página web. Sé que muchas personas nos llaman y andan atrás de nosotros para poder saber cómo hacen para una cita o así, pero busquen toda la información en la página web y también debajo de los videos están los enlaces, igual que las redes sociales. Muy fácil. Y cuando queremos encontrar algo, pues lo buscamos y lo vamos a encontrar también. La cosa es proponérselo. Hemos hablado mucho acá también de toda la tecnología y las personas lo han cogido como simplemente que Moira lo dice y que ¿por qué lo dice? Porque lo vamos a necesitar. Sabían que ahora mismo están hasta dando cursos de la tecnología, como las personas puedan desarrollarse con la tecnología porque es lo que va a funcionar para el futuro. Usted, si tiene su teléfono, tiene su tableta, tiene algún dispositivo y no sabe usarlo, propóngase aprender a usarlo. Porque por ahí es que usted va a poder hacer citas en el futuro, hablar con sus médicos, hacer citas para sus hijos, para sus niños. Pues tiene que aprender también lo de la tecnología porque es de ahí también donde van a poder hacer alguna aplicación para alguna papelería que necesitan o bien sea hasta para solicitar algún trabajo que quieren solicitar. Así es que por favor tienen que ir aprendiendo más la tecnología. Como les he dicho, ya esto de teléfonos y llamadas por teléfono, esto está pasando de moda. Esto no va a existir en un futuro. Ya los teléfonos casi ni se usan los de casa, se usan los celulares, pero también vamos a tener en un futuro mucho cuidado para estar contestando los teléfonos a personas que no conocemos. Aquí se les ha dicho muchísimo que tenemos que tener cuenta con eso, cuidado con eso de no estar contestando los teléfonos a números que usted no conoce porque se puede buscar un grave problema y esto lo irá usted escuchando más adelante. Conforme vayan pasando los días, los meses, el tiempo. Usted va a escuchar que lo que Moira Victoria aquí les ha dicho se convierte en una predicción igual, como dicen ustedes, predicciones cumplidas. Así es que vamos a ir aprendiendo más la tecnología para que no les agarren, como dicen por ahí, en caminos que no conocen cuando van a estar necesitando la tecnología, aprender bien el teléfono. Todo eso, vamos a ponernos para las cosas, como les digo yo, y van a ver que no es nada difícil. Aquí también quiero decirles, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y les he dicho que estamos en tiempos apocalípticos. Yo hablo así porque soy ministra de Metafísica, tengo todo esto también del gran conocimiento con la parapsicología y la verdad es que todo es un fenómeno paranormal, juntados unos con los otros. Y lo mejor es escuchar, porque cuando cogemos cuatro cartitas y decimos cuatro cosas por ahí, pues qué bonito suena. Pero hay que hablar con fundamento y también con conocimiento de causa por lo que estamos trayendo hacia las personas. Y que las personas pueden también pensar, aquella persona que es consciente puede pensar y puede decir, esto que está diciendo Madre Victoria me parece real porque debo de prestar atención, porque hay algo que le llamó la atención y usted va mismo a querer escudriñar, querer saber más de lo que yo aquí les pueda decir. Como siempre les digo, ni que siquiera creen en mí, crean en los acontecimientos que vamos viendo para que vean que lo que aquí se les trae es algo real y también tangible, porque es así como se habla, siempre con conocimiento de causa. Usted nada más preste atención y vea que lo que Madre Victoria les dice aquí se va a ir cumpliendo. Hemos tenido muchas cosas que han estado pasando como señales, como ya les he dicho, de los peces muertos, las aves que también muertas y también por allá por México ya les dije también que han habido algunas señales. Esas son señales de peste, de pestilencia. Son señales también que mueven al mundo también para las señales que nos quieren decir que podemos estar preparándolos, que tenemos que estar alertas porque todo esto que pasa son señales de mal augurio, señales que de verdad tenemos que prestar atención porque estas señales son algo para prepararnos y para avisparnos un poquito también podemos decir porque tenemos que saber que las cosas no están tan fáciles como las personas pueden creer. Aquí tengo estas cartas del tarot. Vamos a hacer un recorrido con el tarot para poder hacer este oráculo para ustedes, para que también puedan estar alertos a los acontecimientos. Yo tengo las cartas. Estas cartas me encantan muchísimo. Son cartas muy, pero muy bellas. Cartas muy lindas y me gustan mucho. Ya las tengo bastante mezcladas. Y son unas cartas que las uso de vez en cuando porque tienen una, pues un estado anímico, místico para mí muy grande. Vamos en el nombre de todos los seres de luz, en el nombre de todos los ángeles y arcángeles, de nuestros guías también ancestrales, todos nuestros ancestros y todas aquellas señoras pitonistas del pasado para que nos puedan guiar en este oráculo que tenemos hoy aquí. Vamos a sacar una carta de cualquier parte y lo vamos a poner pues a ver qué es lo que trae esta apertura de este oráculo. Pues aquí tenemos, hay una luz que está como yo diría, la luz de la divinidad, una luz blanca que está peleando con la luz del mal. Estamos entrando en unos tiempos muy difíciles y comienza a despertar la luz de la espiritualidad. Como les he venido hablando aquí siempre que la justicia divina no falla y que hasta que un día, pues ya ese día está llegando, la justicia divina comienza a hacer y atar sus cuentas. Así que tenemos acá lo que se llama un jinete y este jinete nos trae una luz para advertirnos que no estamos solos pero que también debemos de poder de nuestra parte para las cosas y acontecimientos que pueden estar viniendo de el pasado hacia el presente y del presente hacia el futuro. Es una carta muy misteriosa, una carta también que trae una luz y a la misma vez se ve que comienza como una guerra de la luz espiritual contra la guerra de la semilla del mal. Pero bueno, eso es una guerra que tenemos que ver más profundo de todo lo que estamos viendo y percibiendo en esta carta. Vamos a ver con tres partes de nuestras cartas aquí, a ver qué nos dice este tarot y ponemos acá, vamos a ver lo que nos dice acá nuestro oráculo para empezar, seguimos teniendo por acá, la muerte, seguimos viendo muertes, puede ser más tiraderas, más matanzas, porque esta es la carta de la muerte que salió de primera, esta es la carta de la muerte y no lo estoy inventando, es la carta que sale de primera al azar, la carta de la muerte, nos están avisando que habrá más muertes en el futuro. Todos los días hay gente que se muere, muy normal ver que se muere en persona, pero no es normal, están viendo las masacres, las tiraderas, todas estas armas disparando, matanzas, no es tan eso muy común. Entonces acá lo está hablando que vamos a estar viendo más muertes que vamos a estar sabiendo. La justicia divina, como sale acá, ya salió aquí y estamos hablando de un jinete, este jinete nos está diciendo que no estamos solos, pero que tenemos que nosotros también ponernos para las cosas. Tenemos espadas cruzadas en este mes de la primera semana de julio también, que va hacia adelante. Tenemos espadas cruzadas, cruzando la energía. Mal presagios también de todo lo que hemos estado hablando, que hemos estado recibiendo. Por acá también vemos que seguiremos viendo problemas con aguas, con intoxicaciones, todo eso. como que vienen unas a algo que puede estar intoxicando a las personas. Es como algo que se abre. Pueden ser aguas también. Pero aquí no dice que sean aguas, más bien está hablando como de comidas. Comidas que pueden estar viniendo como envenenadas para intoxicación y salen aquí muchas espadas también. Esto quiere decir también, estamos viendo acá como algo de hielo. Podemos decir que hay que tener cuenta con las comidas frizadas que podemos estar comprando y usando. Pueda hacer que hay, vamos a ver en el futuro, que estarán sacando comidas frizadas del mercado por intoxicación. Así que esto lo vamos a estar escuchando. Tenemos que tener cuidado con estas comidas que están frizadas, congeladas. No están las usando tanto. Aquí está hablando el oráculo en que se abre desde ya ahora en julio. Una cosa como grande, espantosa, yo podría decir, con comidas que podemos ingerir con tóxicos, o sea, intoxicadas. Así que hay que tener cuenta con esto. También acá, por lo que veo aquí en estas cartas, de lo que hemos hablado anteriormente de la ley antimigrante, de todo lo que ha hecho el gobernador Bizantis, aquí en nuestra ciudad de la Florida, que va también para otras ciudades. Aquí dice que sí, que esto va para otros lugares y que esto no se termina acá. Esto va dando la vuelta y va como la amanecilla del reloj. Empezando por un lado y va dando la vuelta hasta que llega por acá y nos dice que sí, que va a estar para otros lados esta ley antimigrante también. Vamos a ver también lo que dice por acá. Seguirán habiendo marchas y con sumo cuidado, porque hay que tener cuidado con todas esas marchas que hacen, porque también a veces se hacen algunas cosas que no están supuestas a hacer para que traigamos un poquito más de paz y tranquilidad. Tenemos acá, esto de los malos tiempos, tenemos inundaciones. Aquí la carta lo está diciendo bien claro. De lo mismo que hemos visto en el pasado, se repite para el presente y va hacia el futuro. Inundaciones que vamos a estar teniendo muchas aguas. Ya también sabemos que tenemos acá en Estados Unidos en las épocas de huracanes y hay que cuidarse, pero en todas partes, en todas partes del mundo, todo lo que tiene que ver con el movimiento de la tierra, aguas, juegos, cuando digo incendios, ¿verdad? Hay que tener cuidado con todo eso porque es algo que se está emanando de manera muy, a veces extraña y algunas veces parece natural también. Acá está todo esto que está hablando de estas cartas. Tenemos por acá también otras cartas que van a hacer el futuro. Estas cartas hacen el futuro igual. Vamos con los jinetes. Muchos jinetes, extrayéndonos muchas, como yo diría, también alertas. Nos alertan como una alarma que suena para ver lo que está pasando. Las carnes, hay que tener cuenta. Ya han anunciado mucho las carnes artificiales, de pollo, carnes, de lo que sea. Y aquí estas cartas que vienen para el futuro están indicando que hay que tener cuenta con lo que estamos comiendo. Ya les hablé aquí que salió lo de las comidas como congeladas, pero hablamos acá también de las carnes artificiales que también están saliendo y van a estarse moviendo mucho ya en este mes de julio. Así que tenemos que tener cuenta con esto. Todo lo artificial nos va a traer mucha preocupación. Algunas veces nos va a servir también y otras veces va a estar preocupante. Los reclamos y las protestas que están empezando acá, como dicen, de un lado para otro, no van a estar parando. Esto es la ley que han puesto, esta ley antimigrante. Es una ley como que ha despertado al mundo entero. Si nosotros pensamos que solamente aquí estamos atentos a esta ley, el mundo entero está atenta a esta ley. Algunos también otros países estarán pensando cómo usarla, implementarla también en sus países. Así es que esto puede escucharse también que pase en otros países, dice aquí el tarot. Que todo lo que se está viendo aquí ahora con esta ley antimigrante y todos estos reclamos que están haciendo pues para esta ley, se verán también en otros países donde también van a querer poner esta ley y ponerla a trabajar, a incrementar la ley en otros países. Se ve preocupante aquí este cuadro de este tarot. Muy preocupante. Seguimos viendo los jinetes por acá y seguimos viendo cuántas cosas hay por aquí también. Tanto que hablamos de los niños, hablamos bastante de los niños y defendiendo a los niños, pues hay mucha gente que no los defiende y más bien se molestan. Lo he comprobado cuando hablamos de los niños, hasta con la película esta que van a sacar con los niños, mucha molestia para las personas, como que las mismas personas pues no apoyan lo de los niños. Pero acá se ve que va a haber más consecuencias con los niños. Las cosas con los niños, pérdida de personas, las tratas que llaman, eso no va a parar. Las tratas van a seguir estando y muy de manera como muy vigente. Ya se está como haciendo algo como lo mismo que ven con las sustancias, está pasando con las tratas. Así que aquí se ve todo esto, que esto va a incrementar en este mes de julio para adelante. Al finalizar este año vamos a estar escuchando mucho de niños perdidos y de otros también, yo diría alertas que podemos escuchar, que vamos a decir, eso no lo puedo creer. No estoy para creerlo, sino que lo estoy viendo y ahora lo estoy creyendo. También hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos de los viajes. Aquí muchas personas van a estar viajando en estos meses. Todo lo que tiene que ver con julio y agosto trae una demanda de viajes y de vacaciones. Pues tengan cuidado porque estaremos escuchando muchas noticias raras que se van a estar viendo por las personas que van a estar viajando también. Bien, tenemos por acá estas cartas que también nos hablan de muertes. Seguimos viendo muertes por acá. Seguimos viendo por acá un jinete que nos anuncia más muertes del pasado, presente y futuro. Seguimos viendo por acá más espadas cruzadas también. Los malos tiempos que azotan y que traen un poquito de dolor de cabeza, diría yo, de sufrimiento, desdichas. Muchas de las cosas que van a estar pasando con los malos tiempos van a estar ocasionando algún tipo de estragos a nivel de las personas. Acá estas cartas que son el oráculo que hemos traído hasta ahora, nos están narrando muchas espadas, muchas cosas que están saliendo. Y cuando estamos hablando también de lo que tiene que ver con la política, saben que se está diciendo de Cuba, que Cuba tiene una, pues como viene siendo una base de lo que es China en Cuba. Pues aquí las cartas están hablando de esto que va a estar trayendo problemas, traiciones y aquí las cartas dicen que sí, que eso no es un cuento, que eso sí existe. Y está hablando aquí en redondo, en la manecilla del reloj, en redondo por acá, donde dice que sí, que eso existe y que acá, por lo que se ven tantas espadas aquí, esto va a haber muchos problemas, que se va a estar abriendo también por esta base que está de China allá en Cuba. Están hablando de eso, aquí dice, se va a escuchar más hablar de esto. Ya aquí también hemos hablado muchísimo de que estamos entrando a un apocalipsis más fuerte, más grande de todas las señales apocalípticas. También les quiero decir, como hemos hablado aquí mucho, de que tenemos que ver lo que está en este año 2023 y lo que va, que yo les digo que esto va a estar bastante fuerte llegando hacia adelante. Pero cuando vamos yendo hacia el 2010, o mejor dicho, 2010, que viene siendo 2010, 2011, ahí las cosas se van a poner más graves porque yo trabajo mucho con la numerología y para mí la numerología tiene mucha interpretación. Ahora, yo interpreto la numerología de una manera profesional y de una manera como debo de interpretarla a nivel espiritual. No es que saco una carta y que digo, esta persona es número tal o tal cosa es número y este número no. Nada de eso. Yo trabajo con una numerología muy en serio, muy en serio, que tiene también mucho que ver con metafísica y tiene mucho que ver con orden divino. Tiene bastante que ver con todo lo que está escrito en la Biblia. La Biblia está escrita con puros números y todo lo que habla la Biblia, aunque las personas digan que no existen, si tiene mucha información importante y hay que chequear un poquito más la lectura de la Biblia para que se den cuenta que la Biblia está basada en muchos números. Por eso a mí me gusta hacer todas las profecías que hago siempre con los números, basándome en los números, porque los números hablan por sí solos. Por eso las personas dicen profecías cumplidas de Moira Victoria, siempre usando yo la numerología y que los seres también me dictan y me dicen en qué tengo permiso de poder venir a decirles, no que todo tengo permiso de ponerlos agobiar, porque muchas veces no es el tiempo de decir las cosas, todo lo que yo sé. Yo sé demasiadas cosas que van a estar pasando desde 2008. Desde el 2008 mi guía me ha venido preparando para estos tiempos, pero tengo que irlo diciendo conforme ellos me van dando el permiso de decirlo. ¿Por qué? Porque así debe de ser, con permiso espiritual. Acá seguimos viendo, cuando estamos hablando de este año 2023, estamos hablando de una energía un poquito como lenta, yo diría lenta, un poquito sensible, en este mes de julio y en el mes de agosto, que sería 8, el 7 y el 8. Pero cuando estamos entrando al mes de septiembre, vamos a tener momentos muy cruciales y momentos muy preocupantes. Por eso aquí las cartas salen con tantas espadas y me avisan de una vez qué va a estar pasando para cuando vamos llegando a este fin de año. Cuando vayamos a estar para septiembre, vamos a estar sabiendo muchas cosas y yo les voy a estar trayendo aquí más oráculos, más predicciones, siguiendo esta numerología apocalíptica, también de lo que los seres me van dictando para yo poderles ir trayendo a ustedes todas las alertas y acontecimientos. Y cuáles son los tiempos también de mucho y sumo cuidado. Ya les digo que para septiembre tenemos unos meses muy graves, muy fuertes para este año, que van a ser septiembre y noviembre. Miren que se los digo yo aquí, Moira Victoria. Hay otros que dicen que no creen en la Biblia y la Biblia también tiene muchos misterios para descubrir. Así que hay que descubrir todos los misterios también que están en la Biblia, en ciertos pasajes de la Biblia. Hay muchas cosas que son las que están pasando ahora. Es bueno que usted coja una Biblia y vaya viendo un poco de la Biblia, interpretando muchas de las cosas que están allí porque mucho de eso se va a estar viendo en todos estos meses antes de finalizar este 2023 y antes de finalizar todos los años que vienen para ver qué va mejorando, qué va empeorando. Aquí tenemos muchas cartas que tienen muchos puñales, muchas espadas, muchas preocupaciones y nos habla también de esta preocupación de septiembre y de noviembre en este mismo año. ¿Qué va a pasar acá? También vamos a hacer una revisión política para ver en qué están los gobernantes trabajando en estas energías en este año. Así que todo esto que les estoy trayendo ahora es un adelanto de lo que vamos a estar viendo para ir a fin de año. Así que estén atentos a todo lo que yo les pueda traer. Vuelve de nuevo aquí también a tener más fuerza por todo lo que veo acá, más fuerza lo que tiene que ver con Ucrania y Rusia. Vamos a ver las cartas aquí que nos dicen porque aquí nos sale una carta vigente hablando de lo que tiene que ver con Ucrania y Rusia. Vamos a ver qué hay aquí con esta guerra que han tenido. Yo digo siempre que es una invasión. Ni siquiera es una guerra, es una invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos por acá la carta de la fortuna también, donde habla también de que mucho dinero han estado tomando para hacer muchas cosas desagradables. Y la energía del dinero está resentida bastante con todo lo que han estado usando, dineros para pagar energías como bastante fuertes y negativas en contra de la humanidad. Aquí está la carta y lo está diciendo lo que se avecina como justicia divina por todas las cosas que se han estado haciendo en nuestro planeta, en nuestro mundo también. Aquí tenemos esta carta que habla mucho de una puerta abierta, de una puerta que se abre y que se cierra. Esta carta habla acá de que lo de Rusia y Ucrania va a estarse como intensificando más, creciendo más. Pero eso no es todo. Si vamos a pensar que en un futuro vamos a tener una guerra, como se habla de la Tercera Guerra Mundial, esto también viene por la invasión de que va a estar haciéndole China también a Taiwán. Eso vamos a chequearlo más, más adelante en otro oráculo porque no quiero hacer estos oráculos muy grandes con mucho tiempo, con muchos minutos, mejor dicho, sino traerlos cortos para que ustedes lo puedan asimilar mejor y traer más bien estas predicciones más seguidas para que ustedes vayan haciendo sus mismos cálculos y sus mismos análisis. Aquí tenemos esta carta. Esta es una carta de puerta grande. Esta carta también me habló muchísimo de Donald Trump cuando yo decía que Donald Trump salía de la Casa Blanca y no regresaba. Esta carta acá sigue diciendo los problemas con Donald Trump no paran. Estos problemas de Donald Trump siguen y van a estar trayendo muchos conflictos, muchos problemas también. Esta desaveniencia que está teniendo también Donald Trump con las cortes y con todos estos problemas legales que están habiendo. Ya están diciendo que él puede estar preso y que puede ser presidente. Pues todo puede ser con estas leyes que hay. Pero acá yo sigo diciendo por esta carta que está un poquito difícil todo lo de Donald Trump. Si las personas están esperando que sea presidente, yo lo sigo viendo muy difícil. Lo sigo viendo bastante difícil. A propósito también, a la final del oráculo les voy a dar un pedido de mis seres que me han hecho para mí y para aquellas personas que quieran también contribuir. Así que vamos a hablar de un pedido muy especial. Acá tenemos estas cartas. Estas cartas de verdad están hablando mucho por sí solas. Seguimos teniendo jinetes por acá, teniendo mucho dolor. Seguimos teniendo copas de celebración, pero desdichadamente son copas de celebración en contra de la humanidad. Es como la semilla del mal que hace cosas malas. Y las personas que pertenecen a la semilla del mal también hacen cosas malas y luego se alegran de los acontecimientos que están saliendo por su forma. Se alegran. Estas son festejos, pero al reverso. En vez de estar festejos buenos, son más bien al reverso. Festejos que vienen al reverso. Tenemos por acá también la carta de la muerte con más muertes. Todavía seguimos viendo más muertes por acá. Las personas muy desorientadas. Estaríamos viendo más suicidios, más matanzas de las que ya hemos visto. Eso no se acaba, eso no se termina. Y vamos a seguir viendo más cosas por acá que yo les voy a decir de verdad que vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas que yo les voy a estar enseñando en estos oráculos. Mis seres me han dicho tantas cosas. De hecho, hay una reunión que hizo Biden que fue cuando se cayó y los seres me aclararon muy bien lo de esa caída. Me aclararon otras cosas más también. Así que de eso vamos a estar hablando en los próximos oráculos para que ustedes se enteren. Todas estas cartas por acá están bastante confusas y nos están diciendo como ojo con todo lo que se está pasando. Veo también más personas huyendo. Es posible también que se hable de los migrantes. Pero igual también aquí veo personas huyendo y no tienen que ver con migrantes. Es como que hicieran algo y tienen que huir para que no los cojan, para que no los aparecen. Algo así. Aquí se ve como que hay un conflicto de personas huyendo y no crean que es solamente que vamos a estar hablando de las personas migrantes que está esta ley contra migrantes. Aquí veo otras cosas que también se van a estar soltando y van a estar diciendo oh, Putin no aparece, el otro no aparece, el otro dónde estará, el otro se fue, dónde se metió el de Venezuela, dónde se metió el de Nicaragua. Aquí vamos a estar viendo muchas cosas para el futuro. Así que esto de que la gente huye ahora como están los migrantes, esto se va a repetir para otras personas también de otras altas cosas que hacen que también vamos a estar viendo personas muy importantes huyendo. Acá seguimos viendo en todo este oráculo y en forma de la amanecida de reloj dando la vuelta que las cosas andan bastante complicadas, bastante difíciles para este mes. Este es un jinete también que nos trae noticias, pero noticias desagradables y también de poder. Hay un grupo poderoso que controla el mundo, podría ser la élite y otro grupo más porque también están los luminantes. Pero bueno, es un grupo que es poderoso que controla al mundo. Algo están planeando para el mundo que vamos a estar escuchando que va a estar recibiendo algo muy fuerte que pueden estar planeando en contra de la humanidad. Pero acá con este jinete que sale, trae pues malas, como dicen noticias, pero a la misma vez como que tiene una forma de frenar lo que este grupo malévolo quiere hacer en contra de la humanidad. Ojalá que sea así porque se ve como un paro, como un paro a esa energía de no poder hacer lo que quieren hacer para atacar y seguir atacando a la humanidad con enfermedades raras, con como las intoxicaciones que ya les dije ahora de vegetales y así. Aquí como que hay algo que va a estar muy vigilando esta energía y hay un paro total que quieren hacer a estas grandes personas poderosas para quitarle como el poder o que no puedan hacer lo que están planeando hacer en contra del mundo. Y se ve que es algo muy grande, algo muy fuerte, algo muy desastroso que viene para estas personas que son de un alto rango, yo diría, y de poder, que quieren hacer algunas cosas que pueden estar queriendo muy bien dañar para frenar algunas otras cosas que quieren hacer. Así que esto viene también. Y se dice que esto va a estar saliendo como para septiembre. Así que septiembre, como les digo, es un mes místico, es un mes de esperarse para muchas cosas. Tanto nos puede ayudar mucho la energía de septiembre y de noviembre, como igual nos puede paralizar muchísimo esta energía de estos meses. Habría que ir viendo los acontecimientos que van saliendo para ver realmente qué es lo que viene para estos meses de septiembre. Qué es lo que se va a estar manejando en estos meses de julio, agosto, para poder llevar estas energías al mes de septiembre, que sería el mes nueve. Un número mágico y místico. Ya saben que para el mes de septiembre, el número nueve es un número muy grande y muy sagrado para Dios también. Y ahora todo está en un desafío contra Dios. Por eso que la semilla del mal está siendo y deshaciendo. Y muchas personas en la tierra que dicen que no creen en Dios, que no creen en las cosas espirituales. Más bien creen para hacer daño, pero no para favorecer a la humanidad. Aquí también tenemos otro jinete. Este jinete también nos habla de un año lleno de acontecimientos. De un año final de este 2023 que dice hay que estar alertos a los acontecimientos y preparados también. Porque aquí dice esta carta con este jinete, que vamos a terminar con un año un poquito fuerte, pero se nos va a ir la energía como desvaneciendo muy rápida. Una vez que ya llegamos a julio, pues los meses se van rápido para llegar a diciembre. Pero hay que estar alertos porque las cosas, así sean minutos los que falten, pueden estar pasando muchísimas cosas que nosotros ignoramos. Muchas cosas están planeando, como vimos ahí, una persona de mucho poder planeando hacer algo en contra de la humanidad. Así que algo tiene que va a estar pasando en este final de año 2023. Así que vamos a estar viendo lo que nos dice este jinete aquí, que es lo que nos puede presentar. Seguimos viendo por aquí espadas cruzadas. Seguimos viendo las espadas cruzadas acá y viendo las puertas grandes que se avecinan. Habrá que hacer análisis muy fuertes ya para los políticos, porque acá nos hablan la luna que estamos hablando nosotros. Les voy a hablar mucho de la luna, porque aquí me sale la luna. Y la luna quiere que yo les explique a ustedes cuántas cosas pueden estar pasando cuando estemos celebrando la luna. Ahora mismo en este tres, algunos calendarios dicen que es el cuatro, otros dicen que es el cinco. Ya yo vi que es el tres por medio de que vi la luna en la noche. Y como vi la luna en la noche, sé que esto se celebra antes de unos tres días, que ya es la luna llena, los acontecimientos que yo sé leer de la luna. Y ya vi esos acontecimientos en la noche del día sábado. Por lo tanto, ya puedo decirles que este día tres está entrando en lleno la luna llena. Y muchas cosas y acontecimientos apocalípticas están también generándose con las fases de la luna. Por eso les voy a traer más con lo que tiene que ver con la luna, porque aquí mismo lo está hablando para que ustedes puedan saber más de todo esto. Habrán más guerras por allí en otros países. Acá tenemos otro jinete más. Uy, tantos jinetes, mucha alergia, mucha cosa me da en el cuerpo. Muchos jinetes por acá, de verdad, han salido hoy. Estas cartas me gustan mucho porque hablan mucho conmigo. Estas cartas son preparadas por un ser muy especial y cuando uso estas cartas es con seriedad, con mucho respeto, igual que todas las cartas que tengo. Esto me la preparó un ser muy especial a nivel espiritual. Y la verdad es que cuando hablo de un ser espiritual no estoy hablando de una persona de carne y hueso, estoy hablando de un espíritu. Recuerden, aparte de que yo soy una persona caballo de misterio, que soy espiritista, yo tengo esta conexión con los espíritus y hablo con los espíritus y tengo trabajo con los espíritus. Porque los espiritistas, eso es lo que hacemos, la media unidad que es midión tiene que ver mucho con el espiritismo real. Por eso yo soy una persona de espiritismo real y también que trabajo el midión con el espiritismo real. Y estas cartas me las ha preparado un ser muy especial a nivel espiritual. Aquí tengo esta carta donde habla muchas cosas. Por ahí va a estar pasando. Miren que se los digo yo, Moira Victorias. Esta carta me está hablando de algo grande que va a estar pasando, donde vamos a contar muertes y muertes y muertes y muertes. Vamos a estar contando por algo que va a pasar. Puede ser causado por la mano del hombre, puede ser causado por la naturaleza, por alguna cosa que va a pasar con la naturaleza, como le llaman, ¿no? Porque ya no se puede ni confiar si es de la naturaleza o es una mano mágica que ha causado las situaciones. Pero aquí viene algo muy grande, muy grande que va a estar pasando. Estemos muy atentos en este mes de julio en todo este acontecimiento que les estoy narrando aquí porque suena de mucho dolor. Suena de mucha como compasión, compasión y hay que estar muy atentos a esto que está aquí alarmante. Ahora sigo recogiendo por acá para ver lo que hay. Las guerras las seguimos viendo. Seguimos viendo las guerras y por acá se me viene este país de Colombia. Colombia con tantas espadas que hay aquí para Colombia. Es muy problemático lo que va a pasar en Colombia en el futuro. Y pueden ustedes guardar este video que lo estoy diciendo aquí. Puede haber un golpe de estado en Colombia. Acá está habiendo muchas espadas, mucha gente disgustada y van a salir más disgustos todavía de personas más poderosas de Colombia. Y acá puede venir un golpe de estado. Están diciendo todas estas espadas por acá. Un golpe de estado y muchas otras cosas más. Esto es una carta muy linda. Esta es una carta muy bonita y tiene que ver mucho también con ciertas como deidades que vienen siendo diosas. Así es que de esta carta un día de esto les voy a hablar porque estamos hablando de unas diosas que tienen que ver también como la diosa Hecaté. Pero diferente forma tenemos acá y la explicaremos para que ahora no se queden pensando de que les estoy hablando. Pero esta es una carta que habla de muchas cosas que van a estar pasando y que tiene que ver mucho con la energía femenina para poder ayudar también en todo este proceso. Tenemos muchas espadas. Hay tres espadas acá que están cruzando esta energía de Colombia. Pero dice no será solo Colombia. Muchos países de Sudamérica y Centroamérica también están bailando en la cuerda floja. Hay muchos países que estamos viendo que están buenos, que están bonitos y nada que ver. Al contrario, están cada día peor con la energía. Que hay unas energías cruzadas en muchos países que tienen que ver con Sudamérica y Centroamérica también. Aparte lo que podemos ver dentro de Estados Unidos que está muy palpable lo que está pasando dentro de Estados Unidos. Estas cartas por acá también siguen hablando de matanzas, de dolores en el ser humano, todo lo que va a estar pasando y van a estar sucediendo muchas cosas que yo lo hablo con conocimiento de causa. No vengo aquí a ponerle miedo a nada. No vengo aquí a decirle a nadie miedos ni tampoco vengo a manipular sus mentes porque no tengo ese permiso para hacerlo. Tengo permiso para revelar aquello que a usted le puede servir como una alerta y que usted debe de prestarle atención. Pero no tengo permiso para venir a poner los nervios alterados de nadie ni tampoco a causarles un estrés ni a causarles nada y mucho menos a manipular la mente de ninguna persona. Eso no está permitido por Dios manipular las mentes del ser humano. Más bien estamos aquí para decir verdades y que las personas consideren que estas verdades van saliendo a la luz y que ahí van a estar las verdades. Como dicen las personas de mi canal, profecías cumplidas. Así es que todo esto lo vamos a estar guardando. Y guárdenlo, mi gente, porque por ahí aparecen personas que dicen, hay predicciones copiadas, no hagan caso de eso, que es mucha envidia. Envidia de que Moera hace lo que ellos no pueden hacer. Moera hace lo que no pueden hacer otros porque somos muy poquitas las personas escogidas como media unidad, como medios, como clarividentes de verdad para traer noticias, para traer alertas a las personas en toda la humanidad. Somos muy, pero muy poquitos. No se crean que todo el montón de videntes que dicen ver, ven. Somos muy poquitos, son muy escogidos los que hay. Por lo tanto, yo sí sé decirles que hay personas muy buenas que pueden dar una buena profecía y predicción y están hablando también la verdad. Habrán otros que son fantoches, nada más. Pero acá ustedes van a ver lo que se va a estar viendo en este mes de julio. Tenemos una, como algo que también va a haber, que tiene que ver, puede ser como una explotación de algo, también algo que va a explotar y podemos ver algunas cosas desagradables con esta explosión. Es como una explosión. La mujer debe de protegerte a la familia, proteger a su mismo esposo si viene, proteger a sus hijos y proteger todo aquello que pueda, porque toda mujer puede hacer eso. Lo que no se permite es que más bien vengamos, como a ver mal agüero, a desearle cosas malas a las personas. Hay que tener mucho cuidado con todos esos acontecimientos que se pueden narrar. En cuanto a este señor Putin de Rusia, estaremos escuchando muchas noticias sobre de él y acontecimientos también que están como arreglados con dinero, como dice la carta por acá, pero se llega el momento en que la energía del dinero también reclama a su parte, porque no siempre el dinero se presta para todo. Aquí tenemos muchos acontecimientos que van a estar viéndose para estos días y cerramos con esta carta y cerramos con otra carta que llena de, completamente estos son masos de lo que se llaman bastos y los bastos están como en forma de golpear la energía y derrotando energía. Y esta carta que viene siendo un jinete con la que abrimos que no está nada agradable. Así que tenemos aquí estas cartas para traerles a ustedes, pero estén pendientes porque les voy a estar trayendo más oráculos. Este salió un poquito grandecito, no se vayan a estar aburriendo de oír mi cantaleta o mis narraciones. Más bien al contrario, presten atención. Si usted está interesado, baje los videos. Tengo muchas personas que bajan los videos para que comparen predicciones cumplidas. Asimismo es, como se habla aquí, con conocimiento de causa responsable a las situaciones que yo puedo mencionar también. Y lo que yo respeto más es lo que los guías me dicen. Mis guías me han recomendado hacer muchas oraciones por el presidente Biden. Dicen que la salud de él no anda muy bien, pero también dicen que si él se cae, entonces vamos a tener muchos problemas más grandes dentro de los Estados Unidos. Por lo tanto, me mandaron a orar y pedirle a las personas que podamos orar por este presidente, que es actualmente el presidente. Así sea él o sea otro que estuviera, tendríamos que orar por el presidente que está actual, por medio de que tenemos que ayudar para su salud, ayudar para que él pueda. Porque los seres me dicen a mí que hay unas cuantas cosas que él tiene que cumplir y que todavía le falta mucho para cumplir. Si él se desvanece y no cumple lo que tiene que cumplir, nosotros nos vamos a desvanecer también con todo lo que puede pasar en Estados Unidos. Si ahora estamos viendo lo que está pasando con los migrantes por una ley que han puesto, pues que se puede esperar para el futuro. Más cosas todavía y más acontecimientos. Así que yo invito, vamos a orar. Siempre ponemos todo en oración. El orden divino es que decide, no nosotros. Nosotros hacemos oraciones y nos dejamos llevar por la oración. La oración es la que nos pone en el camino correcto de lo que tenemos que hacer para poder estar en el camino correcto. Entonces, si esto nos han pedido nuestros guías que oremos por el presidente actual, Joe Biden, tenemos que orar por él para que traiga también algún aliciento bueno a la humanidad. Porque hay fechas y tengo números. Si los números que me han dicho los seres se cumplen, el mundo está perdido. Pero si él cumple con lo que tiene que hacer, porque me han dicho también mis guías, que muchas personas lo han estado criticando, porque habla con palabras enredadas. Y la verdad es que no está hablando con palabras enredadas. Está hablando con palabras maestras. Y de eso vamos a hablar después para explicarles cómo yo puedo a veces hablarles a ustedes por una señal. Cómo podemos recibir señales. Y también él está recibiendo señales. Y las personas dicen que es que está mentalmente confuso. Y los seres dicen que está hablando con palabras maestras. Así es que hay muchas conversaciones que él ha estado haciendo. Los periodistas, las personas lo están criticando y se ríen de lo que él está hablando, pero dicen que no es que está hablando por hablar. Son palabras maestras cuando se está refiriendo a quitar las armas, que él está muy de acuerdo en que hay que hacer algo para esto de las armas que se provocan todas estas matanzas. Entonces también tiene también sus palabras claves maestras para las leyes que están habiendo contra las cosas de inmigración y contra lo que está habiendo también con las leyes del aborto y muchas otras cosas más. Entonces oremos para que podamos ver algo bueno en el futuro de lo que él tiene que cumplir, porque tiene que cumplir muchas misiones. Me dijeron mis guías, mis espíritus, mis seres dicen que él tiene que cumplir algunas formas que tiene que cumplir, algunos encargos que está puesto para eso cumplir y tiene que cumplir con eso. Si no puede cumplir, vamos a estar muy mal nosotros para el futuro. Tenemos que dejar que él siga haciendo sus reuniones, que siga hablando lo que habla y dicen los seres que son palabras maestras que él está usando. Así que vamos a ver y yo voy a seguir viendo lo que los guías me han dicho para poderles traer a ustedes más mensajes que son importantes. Tenemos que dejarnos llevarnos los mensajes, mensajes que vemos en el cielo, mensajes en la oscuridad, mensajes que podamos ver de algo hasta de un sueño que usted tenga de llévese llevar por mensajes que usted también puede tenerlos. Cualquier persona puede tener algún mensaje profético, no está que nadie lo puede hacer o nadie lo puede tener, usted también lo puede tener y si lo tiene, piénselo y si lo puede contar porque lo cree que lo puede hacer, hágalo. De eso hablaremos en otros videos del futuro. Ahora le digo a todos, gracias por estar aquí, no se pierdan estos acontecimientos que les voy a estar trayendo, que están muy importantes de ahora para adelante. Me voy a preocupar bastante por estar extrayendo todo lo que ustedes necesitan saber. También ríguenlo para otras partes. Mira, allá por Europa estos videos son compartidos. En todos los países de Europa los comparten. Por eso tengo tantas personas que entran de Europa a nuestro Canadá, a nuestro chat. Ustedes también hagan lo que vale la pena, como regar lo que es las buenas acciones y no andar cobijando las malas acciones. No estamos en tiempos, no tenemos tiempo suficiente, no hay tanto tiempo para estar desperdiciando el tiempo cobijando malas acciones por tener buenas acciones. Primeramente las buenas y si le sobra tiempo, usted cobíjese con las malas acciones que no se debe de hacer de verdad porque estamos en unos tiempos muy cruciales y estaríamos entonces más bien alimentando más la luz de la oscuridad. Pues así es como estamos. Gracias a todos por estar aquí y ya saben, visitar nuestra página web para que busquen toda información. Está debajo de los videos. Ahí bien dice consultas personalizadas. Hace un clic y va a nuestra página. Puede hacer también las citas o mandarnos un mensaje a través de nuestros correos como consultas arroba, es consultas 305 arroba gmail.com. También puede hacerlo enviando un mensaje por WhatsApp. Mensaje, ya saben que tienen que irse un poquito poniendo a las leyes modernas de usar más la tecnología de diferente manera. Ya eso es andar llamando a la gente y andar recibiendo llamadas de personas que usted no conoce. Le puede buscar un grave problema porque estamos en tiempos muy pero muy malos, con personas muy tóxicas y muy feas en el camino. Así que mejor es que usted no conteste números que no conoce. Hablaremos más al respecto en los próximos videos que les traiga. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Muchas bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.